Adorando al Señor, en este día damos gracias al Señor y Dios es maravilloso que nos permite estar acá, compartir con nuestros hermanos, con los hermanos Morales, amén, en este día tan especial, especial hermano, porque la iglesia ha visto en bien sacar este momento después de los muchos dolores de cabeza que le dan durante el año. No dijeron a mí, no dijeron a mí, yo sé que no, yo sé que ustedes aman a su pastor y por eso han sacado este día muy especial para celebrar con ellos este momento especial. También felicitamos a los hermanos Morales, a los pastores Morales, verendo, mi gloria en nombre del Señor y es un placer estar acá, quiero excusar a mi esposa, amén, la reverenda que es el día. Nosotros teníamos otro compromiso del tema, que es una confraternidad que tenemos también y le dije, pues ves tú allá y yo vengo acá, mi gloria en nombre del Señor y ella es muy obediente. Aleluya, amén, y pues estamos aquí, saludamos a los ministros en el altar, a los siervos del Señor, estamos gozosos, como no poder estar acá, compartir con nuestro hermano, como dijo nuestro hermano Figueroa, ha compartido nuestro hermano Quiles, también amamos a nuestro hermano y a la hermana Marlene de Lorena del Señor y ella me he visitado unas cuantas veces y no he podido estar. Pero hoy estamos aquí, hoy estamos aquí, hoy estamos aquí porque es un día muy especial. Gloria en nombre del Señor, amén, conmigo andan tres hermanos, pónganse de pie los hermanos que andan, hermana Eva, hermana Irma, hermana Medina, gloria en nombre del Señor. La hermana, gloria en nombre del Señor, todavía me dice pastor porque yo fui su pastor por unos años, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que, qué gozo, no voy a hablar más, pero estoy regocijado y contento de poder compartir con mis hermanos y yo pues a nombre de nuestra iglesia, os pedís que pase por aquí, y a nombre del Instituto Bíblico Internacional también, le tenemos una ofrenda, el hermano es maestro de nuestro instituto, aparte que es el vocal del Departamento de Educación, amén, y nosotros estamos muy agradecidos, y a nombre de la iglesia, fe triunfante y efesiva. Gracias.